saludos para todos ustedes mis apreciados amigos donde quiera que se encuentren muchísimas gracias por todo ese apoyo que nos dan aquí al canal de ilcia tv su canal gracias les agradezco dios les bendiga a todos ustedes y también les hago una cordial invitación a usted si a usted que está ahí y que aún no se ha suscrito a este su canal por favor regálenos su suscripción y si a usted le parece el contenido aquí en su casita ilcia tv pues por favor quédese con nosotros regálenos ese like ese esa suscripción esas vistas en el vídeo si puede compartirnos con sus amigos con sus familiares de todo corazón se le agradece mis amores traemos en esta ocasión un videito aquí muy especial porque traemos nuevos perfumes nuevos perfumes que vamos encontrando con diferentes aromas diferentes estilos que les puedo decir de este perfume que traemos de este juego tan bonito que nos trae una cremita para el cuerpo nos trae también para bañarnos nos trae aquí un shower gel un gel para la ducha y este precioso perfume mire como me lo encontré yo es un perfume muy bonito me ha encantado pero es primera vez que yo lo encuentro este perfume abusón de parís y es primera vez que yo me lo encontré me gustó me llamó la atención aquí dice history de amor historia de amor vamos a tratar de enfocarlo un poquito ahí a ver si se ve bien y si no pues ahí en la descripción siempre se los vamos a estar dejando este perfume este fue juego de perfume con crema con gel para la ducha me lo encontré a un bonito precio pues ustedes saben que ahorita que vienen las épocas navideñas las épocas decembrinas como les decimos verdad las noche buenas pues nos encontramos algunos paquetitos en especial algunos paquetitos de muchas cosas tanto como de perfumes como en ropa como en cosas así verdad para el hogar siempre vienen en juegos completos y así fue como yo me encontré este mis amigos y de entrada que abierto la caja huele muy bonito trae una botella muy bonita también muy elegante mire es como se me hace como una gaviota en el mar mire lo que bonito me gustó la verdad con una presentación muy elegante y la verdad que ahorita que abrí la caja huele muy rico huele sabrosito este este perfume tiene notas de mandarina ay me recuerda a un perfume algo así de otros tiempos pero no me recuerdo el nombre del perfume pero huele muy muy bonito no sé cuántas horas pueda durar su aroma pero pues lo podemos lo podemos poner una vez más y el aroma se va pronto lo menos que podría durar son unas cuatro horas a lo mejor por muy poquito que dure un perfume siempre dura aproximadamente cuatro horas y un buen perfume aproximadamente ocho horas a catorce horas mis amigos eso ya lo sabemos dime cuánto pagas y te diré cómo es el perfume verdad pero yo me conformo con que el perfume me dure cuatro o cinco horas ya es más que suficiente me gustó este perfume con esas notas frescas esas notas aromas que tiene cítricas la verdad que me gustan las aromas cítricas me encantan me encantan las aromas fresquecitas y este huele fresco huele cítrico porque tiene mandarina tiene esas aromas ricas de la toronja huele un poquito floral un tantito podría decir yo allá a lo lejos atalcadito pero vamos a ver qué es lo que queda para más tarde vamos a ver cuál es esa estela que nos está dando de entrada huele rico me gusta la verdad que me ha sorprendido este perfumito no me esperaba esa aroma si hasta me imaginé que a lo mejor no iba a goler muy bien porque lo encontré a un precio bastante agradable bastante accesible para nuestro bolsillo y mire también el gel para la ducha viene bien 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 protegido mire con un sello aquí porque ya sabe que si usted compra un producto y no viene sellado pues devuélvalo verdad si es que está supuesto a estar selladito y si no pues se queda con él mire esta es la cremita también vamos a ver la cremita si viene bien bien protegida así también mire también está bien protegida la crema no la vamos a abrir en este momento porque hay otras abiertas por ahí pero con saber que huele muy rico que me ha agradado que me ha gustado el perfume pues yo pienso que la crema ya es algo extra que me ha tocado ya es un regalito extra y nos conformamos con que el perfumito está agradable me imagino que así va a ser también el gel para la ducha y la cremita para el cuerpo mis amigos gracias a todos ustedes por regalarme esas vistas que me dan en mis vídeos por regalarme esos deditos arriba porque pues a lo mejor verdad para algunos no será de su agrado pero gracias a dios hay muchos amigos que nos miran y que están ahí disfrutando el vídeo cada vídeo que subimos muchísimas gracias se les agradece de todo corazón dios les bendiga cada uno bendiciones adiós 1 por Internet 1 1 2 1